Esto que tienes en pantalla es el backtest de una estrategia rentable para el oro Estrategia que te voy a compartir a través de este video Estrategia que vamos a analizar, vamos a ver estos resultados Los vamos a analizar, los vamos a comparar Vamos a tratar de optimizarlos Vamos a hablar de todo lo que se debe hacer cuando empezamos ya a experimentar con estrategias Con una curva histórica positiva Entonces de por si vemos esto y tu podrás decir Increíble, empecemos a poner esa estrategia en nuestra cuenta ahora mismo Lo que hace es muy simple, compra el oro y únicamente compra oro los días viernes Vamos a ver en un gráfico a que hora compra oro, a que hora cierra la operación Esto ha sido backtesteado en el mercado de futuros Y lo único que hace es comprar a las 12 de la noche apenas empieza el día viernes Y cerrar la operación al final de la sesión Que es a las 5 pm Eastern Time Y vas a poder ver acá que de forma histórica De hecho lo que esto ha hecho es comprar absolutamente todos los días viernes Y cerrarlo al final de la sesión americana Lo que cierra el mercado de futuros Los días viernes a las 5 de la tarde De hecho podemos ver acá en el reporte de trades Podemos ver acá para entender un poquito de cómo se genera esta curva histórica Podemos ver que los trades abren operación Aquí en esta columna Donde estoy enlistando los trades Abren operación a las 12 de la noche Apenas empieza el día viernes A ver, podemos ver que el último que tomó fue el 9 de agosto De hecho puedes ver acá que el 9 de agosto fue el último viernes que tuvimos La próxima operación de esta estrategia deberá ser el 16 de agosto Que se viene, obviamente estamos acá Entonces acá debería volver a comprar Y puedes ver que cierra la operación que abre La sostiene todo el día y la cierra a las 5 pm Que es a la hora que cierra el mercado de futuros Y obviamente que es lo que ha hecho de forma histórica Siempre lo mismo Y lo que tenemos como resultado para esta estrategia Es este performance de acá Un performance que es interesante Primero porque a pesar de no estar backtesteando En principio con stop y con target Es decir, este backtest que acabamos de analizar acá Lo está haciendo con, sin stop y sin target ¿Ok? Y a pesar de eso puedes ver que no tiene un drawdown muy marcado ¿Ok? Veremos en algún momento estrategias donde sin stop, sin target Obviamente son mucho más volátiles estos retornos Y con periodos de pérdida pues más marcado Pues esta estrategia de compras en el oro los días viernes No es precisamente tan marcados estos drawdowns Podemos ver aquí este fue prácticamente el peor Fue un drawdown al parecer de un 14% Algo bastante decente Deberíamos buscar que no sea algo mayor a un 30% Estos periodos de drawdown Y bueno, acá también podemos ver con esta visualización En qué periodos estuvo en pérdidas la estrategia Es decir, puedes ver estas franjas rojas Son periodos donde estuvo en drawdown Y cuando volvió a salir, ¿verdad? Aquí estuvo en drawdown sin ganar dinero Aquí salió de ese drawdown Entramos un periodo positivo Nuevamente entramos a drawdown Por aquí otra vez un drawdown rápidamente Un periodo positivo, drawdown, etcétera Tenemos acá una descripción de las fechas Que empiezan estos periodos de drawdown La cantidad de días que duran Y también acá algunas métricas Como Rolling Sortino, Rolling Sharpie Y Rolling Volatility Entonces, más adelante vamos a estar hablando De todas las métricas que estoy mostrando Acá en mi aplicación Ahora vamos a tratar de preguntarnos ¿Qué seguiría para esta estrategia Que compra los días viernes el oro? ¿Cómo puedo saber si realmente es buena? Para eso vamos a empezar con una comparativa Una comparativa con un benchmark Un benchmark es cuando nosotros Comparamos el desempeño de nuestra estrategia Vamos a poner otro ejemplo Vamos a poner que es una estrategia De compras en el Nasdaq Nosotros lo que tenemos que analizar Es si los retornos de esa estrategia Realmente se desempeña mejor Que simplemente haber comprado Nasdaq Y sostenido la operación Entonces, ahora lo que vamos a hacer Es comparar esta estrategia Que compra los días viernes oro Lo vamos a comparar con simplemente Haber comprado oro ¿Ya? Y puedes ver acá que tenemos Las dos performance El azul es nuestra estrategia Y el amarillo es Digamos un buy and hold oro Si te preguntas De hecho, esta data Yo la estoy sacando de Yahoo Finance Ahora mismo Tengo por acá algunos benchmarks Voy a agregar algunos otros más Como te digo Estrategias del Nasdaq Lo compararemos con el QQQ Estrategias en SP500 Compararemos con buy and hold SPY Y en general eso es un benchmark Nosotros lo que queremos Es que la estrategia Se comporte mejor Que un buy and hold Instrumento activo En este caso, oro Si lo vemos aquí Aparentemente no lo hizo Pero tenemos que hacer un ajuste En este caso Hacemos un ajuste de volatilidad Y podemos ver que con este ajuste En efecto, nuestra estrategia Se comporta mejor Que un buy and hold oro ¿Listo? Comparamos estrategia con oro Ahora, solo porque sí Vamos a ver qué pasa Si comparamos esta estrategia De compras los viernes en oro La comparamos con el Nasdaq El Nasdaq, amigos Como benchmark El Nasdaq es una locura Nada más mira acá lo patética Que se ve esta estrategia Comparado con el Nasdaq Incluso si hacemos una volatilidad Volatilidad match Acá Nos sigue ganando un buy and hold En Nasdaq El sector tecnológico Ha crecido muchísimo Estos últimos años Es un benchmark Tanto el S&P 500 Como el Nasdaq Idealmente Aunque es bastante difícil Con una sola estrategia Ganarle a esos benchmarks Que básicamente Pues sabemos que han tenido Un crecimiento Durante todos estos últimos años Entonces Que una sola estrategia Les gane Suele ser complicado Alcanzamos ese objetivo Con un portafolio De estrategias Donde es más fácil Conseguir Batir el benchmark Que digamos Que el mejor Serían Nasdaq O S&P Ahora hemos comparado esto Con oro Por ejemplo Podemos verlo aquí Podemos ver que se comporta Mejor que el oro Si lo comparamos Con el Nasdaq Podríamos decir que no No se comporta mejor Pues el Nasdaq Es decir Entre haber comprado Nasdaq Por acá En el 2008 Y haberlo sostenido Sin hacer Absolutamente Nada O haber empezado A hacer esta estrategia Y haber comprado Todos los viernes Desde el 2008 Hasta acá Que fue mejor Pues simplemente No haber hecho Nada Y haber comprado Nasdaq Y haberlo sostenido Pero como es una estrategia En el oro En lo personal Considero que sería mejor Compararlo con un Buy and hold oro Donde pues si Es verdad Que es mejor Entre haber comprado Oro acá al principio Simplemente Haberlo sostenido Haber estado Cerrando operación Los viernes Y comprando Los días viernes ¿Listo? Entonces por ahí Te dejé Algunas otras Visualizaciones Podemos ver Los retornos Por año Entonces ¿Qué más Podemos analizar? Si tú Me preguntas Bueno Es un poco Arriesgado Empezar ahora mismo A comprar los viernes Oro Sin saber Cuánto Podría yo Perder en una operación En un solo día O un día viernes Que yo compre oro ¿Verdad? Entonces Para eso Vamos a analizar Los trades Antes Se lo voy a explicar Acá Por ejemplo Aquí tienes Un día viernes Donde abrimos La compra Cerramos al final Pero fue un día Que básicamente Desde que empezó El viernes Empezó a caer Empezó a caer Y esto fue una pérdida Grande Puedes ver Que es bastante grande Este movimiento En contra Así que lo que nosotros Quisiéramos Es saber cortar Pérdidas Para eso Vamos a poner Un stop Porcentual Que es mi forma Favorita De gestionar Y vamos a poner Un stop De un 0,2% Ya Entonces Vamos a ver Cómo se comporta Entonces La idea es Acá por ejemplo Que fue viernes En vez de aguantar Hasta el final Del día Y tal vez Muchas pérdidas Pues cortar Cuando ha caído Determinado Porcentaje Si nosotros Analizamos Los resultados De esta estrategia Sin stop Y sin target Y vamos a ver Los trades Podemos ver Que hay trades Que llegan a perder En dólares Ya que estamos Analizando Acá Esto Ahora mismo Mira Trades que llegan A perder 10 mil dólares Por acá Estos son Grandes pérdidas Más de 5 mil dólares Y si los vemos En porcentajes Obviamente Como no estamos Limitando De ninguna manera Con stop Y con target De igual manera Trades Que llegan A ser Fuertes Pérdidas Entonces Obviamente La idea Es limitar Esto Con un stop Loss En este caso Un stop Loss Porcentual Y por ejemplo Vamos a ponerle Un stop De un 1% Si yo le pongo Un stop De un 1% Lo que tenemos Es esto Trades Que por el contrario En dinero Por ejemplo Miren Pasamos De sin stop De sin stop Y sin target Pasamos De tener Trades Que llegan A ser Vean 10 mil 5 mil Porque acá No hay stop Ni target Obviamente Estos son Grandes pérdidas En un solo día Pasamos A limitar Con un stop De un 1% Y ya no vemos Más de 2 mil dólares En estos Trades negativos De hecho Ya fíjense Que porcentualmente 2 mil dólares Es por ahí El límite De pérdidas Que en porcentaje Pues se verá Mucho más segmentado Obviamente Nunca vamos a poder Perder más De un 1% Con esta estrategia Entonces Acá tú ya puedes Comparar Cómo se ve Congestión Del stop Estas pérdidas Y cómo se ven Estas pérdidas De acá Sin stop Sin target Ahora Igual Lo mismo Podemos hacerlo Para un profit Le he agregado Acá Un profit De un 2% Y un stop De un 1% De igual manera Podemos ver Que el profit Nos limita Estas ganancias Y el stop Nos limita Estas pérdidas En este caso Porque es una Visualización Porcentual Es el mismo Porcentaje Siempre Pero en dólares Esto va variando De igual manera Nos ayuda A limitar Ya que es un stop Entonces comparemos Comparemos Sin stop Y sin target Vamos a compararlo Vamos a hacer Un versus Vamos a escoger Acá otra estrategia Y vamos a compararlo Sin stop Y sin target Con un stop De un 1% Ok Entonces ya vimos Que visualmente Obviamente Esto es mucho mejor Ya que no tengo Esos trades Con grandes pérdidas Porque tengo Un stop De un 1% Y el performance Podemos ver Que no ha cambiado Mucho Entonces esto es Una excelente Una excelente Implementación Porque no afectamos Mucho el performance Tienes acá La línea amarilla Es la estrategia Con un 1% De pérdidas Y la línea azul Es sin stop Y sin target Puedes ver Que cortamos Pérdidas Es decir Limitamos Acá los trades Ya no pierden Muchísimo Cuando se va en contra Y no impactamos Al performance De una manera Muy drástica Obviamente Podrían verse casos Ahora vamos a ver Un stop Tal vez más limitado Por ejemplo Un 40% 0,04% Stop Ya estamos Limitando En cambio Demasiado Que ya Prácticamente La volvemos Una estrategia Perdedora Porque si te fijas Acá Vamos a ver Cómo se ve Con un 40% De stop Puedes ver Que los trades Se ven Evidentemente En porcentaje Demasiado Truncados Así Muy truncados Esto está mal Porque están Muy truncados Los trades En general Amigos De eso se trata El análisis De estrategias Yo espero Que hayan aprendido